¡Muy buenas noches y bienvenidos en esta noche de domingo, día 26 de octubre! Ya os lo adelantamos ayer y hoy tenemos por delante el programa más terrorífico del año. Todo lo que tenemos aquí nos ha traído mundo doloso, porque ya os avanzamos que el próximo jueves, día 30, todos los que os acerquéis hasta aquí, hasta el deseo, a partir de las 9 de la noche y vengáis disfrazados, os vais a poder llevar un montón de regalos y cosas que están súper ricas. Pero no solamente eso, porque en el programa de hoy tenemos muchas sorpresas y visitas muy especiales. Mirad lo que tenemos por aquí, han venido las alumnas de la Escuela Ballina. Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, aquí las tenemos, ellas ya vienen preparadas, pero además durante el programa de hoy vamos a poder ver cómo realizan, cómo elaboran uno de estos maquillajes en directo. Lo veremos a lo largo de todo el programa de hoy, pero no nos olvidamos de todas nuestras secciones. Tenemos un nuevo capítulo del Educador, donde vamos a hablar de medios, de miedo, y ya tengo aquí preparado a Manuel de Ventravel. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, hoy además no solamente nos vamos de viaje, nos vamos de crucero. Y es que desde aquí, desde León, también tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, de todo eso vamos a hablar en la sección de hoy. Y además muchísimas más sorpresas, también un reportaje en LaserLol. Bueno, todo esto hoy aquí en un programa que promete muchas sorpresas y mucho terror. Bienvenidos. Muchas gracias. Visítanos, Autoscuela Colón. Mucho más que una autoscuela. Dalima. Fórmate, transforma tu futuro. Obtén tu permiso de conducir, CAP, mercancías peligrosas, maquinaria pesada. Gestionamos tus planes de formación bonificada. Realiza con nosotros tu máster universitario. Te formamos a distancia o online. Realizamos contratos de formación. Dalima Formación. Formación en movimiento. Tu meta, nuestro reto. Te vamos a contar un secreto. Existe un lugar en la carretera donde los caballeros modernos vienen a descansar con sus monturas. videochips. Ven a suscribirte. Cerro. Voy a entrar en el pipe. En realidad. No, 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 no. No, no. Patrón kostenoso. Everywhere. Ven a sentir los otros puestos. Vamos a hablar. Yo, Es un lugar de fácil acceso, vigilado y seguro. Este lugar es vuestro castillo, caballeros grandes y pequeños, sea cual sea vuestro destino y vuestra montura. Nuestro grupo de profesionales y los mejores equipamientos os esperan. Y para tu hogar, DivaGas, nuestro servicio de reparto a domicilio que te aportará todas las ventajas de ser nuestro cliente sin moverte de tu casa. Nuestro club de caballeros os cuidará y recompensará vuestra fidelidad. DivaGas. DivaGas. Para que tu descanso sea siempre cómodo y seguro, nuestros castillos en Benavente, el Burgo Ranero y la Bañeza te darán la mejor acogida. Castillo Grupo, ¿nos guardas el secreto? En Alcalde Miguel Castaño 46, junto a la Plaza Santa Ana, Cárnicas, La Paramesa. Matanza propia, sin intermediarios. Carnicería, obrador y sala de despiece. Elaboración directa al público y por encargo, envío a domicilio. 12 variedades diferentes de hamburguesas, pinchos preparados, carnes blancas, embutidos, quesos. Cárnicas, La Paramesa, al lado de la Plaza Santa Ana. Cárnicas, La Paramesa, del campo a la mesa. Cárnicas, La Paramesa, del campo a la mesa. La venta del aldeano. Lugueros. Niños, jóvenes, adultos. Tu tienda de moda. Modari. Hugo Boss. Versace. Dolce & Gabbana. Gucci. Givenchy. Adidas. Nike. Legis. ¿Seguimos? Todas las primeras marcas están aquí. Somos un outlet único para ti. Y aquí, en Astorga, con hasta un 80% de descuento. Con ropa de última moda. Con su etiqueta y certificado de autenticidad. ¿Te convence? Modari. Sorprendente. En la calle Alonso Garrote, esquina Pío Gullón. El próximo lunes 3 de noviembre llega a La Ocho León el primer programa dedicado íntegramente al mundo de las bodas. Si quiero, nos mostrará los trailers de boda más emocionantes de bodas reales y la reacción de las parejas al verlos por primera vez. El próximo lunes 3 de noviembre, danos el si quiero en La Ocho León. Lechelar patrocina 8 Magazine León Extra. El próximo lunes 3 de noviembre. Arrancamos en este 8 Magazine Extra en esta noche de domingo y lo hacemos ni más ni menos que yéndonos de viaje, pero en un viaje cualquiera. Hoy nos vamos de crucero. Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, hoy tenemos a la segunda generación de Viajes Ventralove. Hoy tenemos a Manuel Junior. Normalmente tenemos aquí a su padre, que durante todos estos programas nos ha traído a muchos invitados. Hemos conocido cosas diferentes, pero el tema del que vamos a hablar hoy a mí la verdad que me encanta, aunque yo creo que no hay nadie a quien no le encante un crucero, ¿no, Manuel? No, no, la verdad es que es muy completo, muy completo. Y a la gente suele venir encantada. Es un crucero del que vamos a hablar ahora mismo, que tú formaste parte de él hace muy poquitos días. Hace dos semanas hemos vuelto en un grupo de 95 personas. Estuvimos en Islas Griegas y ha salido todo fantástico. ¿95 personas? ¿Y eran todas de León? ¿Eran de otros sitios? De León y bueno, de Norte de España también. Qué bueno, qué bueno. Pues ahora nos va a contar exactamente cómo ha sido ese viaje, cómo fue la salida, los desplazamientos. Pero antes de nada yo quiero que nos cuentes cuáles son las características que tiene hacer un crucero y un barco de estas dimensiones. Porque esto que tenemos aquí es una réplica exacta, ¿no? De cómo es el real, claro, solo que mucho más pequeño. En escala pequeña, un crucero, pues las facilidades que ofrece es que nada más que te montas a un crucero, pues dejas la maleta, ibas por diferentes sitios y no tienes que preocuparte. Como en otros tipos de circuitos de dormir cada noche en un hotel, deshacer y hacer la maleta. Eso es lo primero, ¿vale? Y lo que mucha gente considera lo más importante es la comodidad. Luego, pues un crucero, pues, ¿qué tiene? ¿Qué tiene un crucero? Varios restaurantes, muchos bares, discotecas, piscinas, todo tipo de actividades para la gente. ¿Cuántos días habéis estado en el barco? No, he estado ocho días, siete noches. ¿Ocho días y siete noches? Oye, yo quiero que hagamos un pequeño viaje en el tiempo, que retrocedamos a ese día que salisteis y que me cuentes paso a paso cómo ha sido ese viaje. Junto al grupo de 95, que salisteis desde aquí, desde León. Sí, desde León. Bueno, salimos, les acompañamos, como siempre, Viajes Ventrales siempre acompaña a los grupos. Y, bueno, pues nada, fuimos hasta Madrid, cogemos un vuelo directo a Venecia. Y nada, allí en Venecia, pues, llegamos al barco, facturamos todos y para arriba. Oye, además, os ha traído un montón de fotos, que las podemos ver aquí, vete enseñándonos, porque, bueno, es verdad que vosotros os acompañáis siempre a estos viajes y yo creo que es una de las cosas que da mucha tranquilidad al viajero, ¿no? Sí, sí, le da mucha tranquilidad porque en caso de que haya cualquier tipo de problema, pues estamos nosotros para intentar solucionarlo, vamos, normalmente lo solucionamos todo, ¿vale? Oye, además me hablabas que vosotros trabajáis con Costa Cruceros, ¿no? Que es una de... vosotros siempre habéis confiado en ellos. Sí, solemos confiar en Costa Cruceros, bueno, desde hace mucho tiempo porque para viajes de entrada en Costa Cruceros es sinónimo de éxito. Todos nuestros clientes vienen muy contentos y, vamos, si confías en algo y sale bien, ¿para qué cambiarlo, no? ¿Por qué cambiarlo? Oye, bueno, pues enseñaros un poquito, cuéntanos que tenemos muchas ganas de ver cómo es el barco en sí, en realidad. Bueno, aquí tenemos parte de la gente, ¿vale?, en Bari, tenemos fotos visitando iglesias, visitando la parte antigua de Bari. ¿En cuántos sitios diferentes parasteis? ¿Cuántas...? Paramos en cinco sitios. El primero fue, bueno, cogimos el barco en Venecia, luego fuimos a Bari, que es Italia también, luego a Corfú, a Santorini, luego fuimos a Atenas, Dubrovnik, Croacia y luego otra vez a Venecia, el último día de visita de Venecia. ¡Qué bueno! Oye, ¿qué capacidad puede tener un buque de estas características? Pues este mismo, que es el Costa Fascinosa, tiene una capacidad de 3.500 pasajeros y 1.500 tripulantes. Madre mía, o sea, pero ¿qué dimensión puede tener un barco de estos? Pues increíble. Esto es una foto de Santorini, que esto es lo que más le gusta a la gente, ¿vale? La típica casa blanca con el tejado azul. Esto es una foto que siempre se hace la gente con ellas. Y bueno, impresionante. Nos hizo, toda la semana nos hizo buen día, entonces no nos podemos quejar de nada. Luego aquí tenemos una foto del Costa Fascinosa. Costa Fascinosa. Y como es una isla pequeñita y el calado es poco profundo, pues el barco, las excursiones del barco se bajan en lanchita, ¿vale? Y directamente al puerto. ¡Oh, guay! Oye, seguro que hay mucha gente en casa que ahora mismo se está muriendo de envidia, como me está pasando a mí, y se está preguntando, ¿cuándo vuelve a salir un crucero de estas características con Ventravel? ¿O qué próximos viajes estáis preparando? Cuéntame un poco. Pues bueno, tenemos varios viajes de cara al próximo 2015, de cara al próximo año. Entonces, bueno, uno de ellos es Miratos Árabes, lo haremos a finales de febrero, con salidas de León, como siempre, con gente, con los acompañantes, ¿vale? Iré yo o iré al jefe, siempre acompañando al grupo para si surge cualquier tipo de problema, que no suele surgir, pero bueno, para eso estamos. Luego tenemos en julio, en julio, en junio, tenemos junio fiordos noruegos y julio capitales bálticas. Y luego, pues, cerraremos el año, en octubre, con un Islas Griegas, como el que hemos hecho este año, y un Mediterráneo, el Mediterráneo normal, que se salía de Barcelona, en el coste de Adema, que es el nuevo barco de Costa Cruceros, que se inaugura el 5 de noviembre, el buque más grande de la flota, para 5.000 pasajeros. Oye, pues suena todo muy bien. Yo, desde luego, que hay una de las cosas que me gustan mucho de Ventravel, y es que siempre salen grupos, no son ya ni incluso viajes, a lo mejor, más específicos, pues son ofertas que, al ser viajes grupales, que salen de León, que les acompañéis vosotros, que te da una garantía y una seguridad de que todo va a salir bien, pues que ofrecéis vosotros, y que la gente que esté en casa y que le apetezca, que se quiera animar, que les apetezca ir en grupo, que quieran salir desde aquí, desde el mismo León, bueno, pues lo pueden hacer con vosotros, que se metan en vuestra página web y todo esto que nos estáis contando aquí, también pueden profundizar y verlo un poquito más. Exactamente, sí. Además, tu padre ya nos ha contado durante todas estas semanas, que os están llegando un montón de fotos para ese concurso que ha creado Ventravel, que recuérdanos, ¿qué tiene que hacer la gente para participar? Pues nada, solo mandar la foto al email grupos.ventravel.com, y bueno, luego hay un jurado que elige la mejor foto y puede ganar un fin de semana. Recordad que es una foto de turismo, una foto viajando, lo que vosotros queráis, al lado de un monumento, con vuestros amigos, una foto graciosa, y bueno, pues un jurado que ya os presentaremos más adelante, donde estarán pues algunos profesionales de la fotografía, van a dar ese premio, que ya queda muy poquito para que sea el primer sorteo, y van a poder ganar fines de semana, viajes, noches en hoteles, experiencias, un montón de cosas, cortesía, de Ventravel. Sí, sí, sí. Bueno, pues como todos los domingos, yo me quedo con muchas ganas y con mucha envidia de irme de viaje, pero ya nos iremos, que ya le hemos hablado. Muchísimas gracias, un domingo más por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y a ver si te volvemos a ver más por aquí, también a ti, acompañando a tu padre. Bueno, muchísimas gracias, ya lo sabéis. Entonces, todos los domingos, aquí en 8 Magazine Extra, esta sección de Buen Viaje con Ventravel. Un día más os vamos a traer un caso muy importante, un caso que genera muchas llamadas a nuestro número de teléfono, el miedo. Duby es un perro adoptado de unos 10 meses de edad, que adoptó de la protectora, y resulta que siendo tan joven, el perro muestra señales claras de alerta, de miedo, de inseguridad. Una de las herramientas que utilizamos, como hablábamos antes, son estas correas tan largas. Son un poco complicadas de manejar por el tema de los 10 metros, pero fijaros la diferencia. Ahora que se acerca la cámara tiene un poquito más de miedo. Pero Duby, hace un momentito, las imágenes de antes, está todo el tiempo, todo el tiempo intentando oír. ¿Por qué? Porque tenía esta correa. Buen Viaje con Ventravel. Todos los domingos los tenemos aquí, ya sabéis que nos descubren diferentes viajes y ofertas que podemos encontrar con salida desde aquí, desde León. Y además, ese concurso en el que si enviáis vuestra foto, una foto de viaje, una foto divertida, vais a poder ganar un montón de premios. Mirad lo que tenemos por aquí. Chicas, ¿qué tal vais? ¿Qué estáis preparando? Estamos preparando un maquillaje para Halloween. Bueno, vemos que todo lo que nos habéis traído vosotras, la verdad es que es bastante espectacular. Venir por aquí y contarme un poquito qué es lo que tenemos en cada uno de estos maquillajes que habéis estado preparando esta tarde en Ballina. Porque, bueno, quien tenga una fiesta el día de Halloween, yo creo que aquí tenemos un montón de ideas para ir a esta Ballina y pedir que seamos, bueno, el disfraz más original de ese día. Pues mira, este primero lo ha elaborado Natalia y ella misma os va a contar lo que ha realizado. Vale. Hola. Bueno, pues lo que quise hacer con este maquillaje fue un desgarro en el cuello. Entonces consistió en poner primero látex, dejar que se seque, poner dos capas de látex y luego hacer, pues creíble que sea como una herida. Oye, ¿cuánto tiempo os te ha llevado ese maquillaje? Bueno, pues alrededor de una hora y media o así. Más o menos, más que nada por la duración de secar el látex. Ah, fíjate. Bueno, y quiero que me sigáis contando, vamos por aquí, porque, bueno, a mí es que cada uno me impresiona más que el anterior. ¿Quién ha hecho este? Y contadme. Bueno, pues primeramente, este maquillaje lo primero que hicimos fue hacer la caracterización de la boca con látex y papel. Fuimos pegando las diferentes capas y secando. Después hicimos un desgarro en el ojo, de la misma forma, colocando el látex líquido, colocando papel y después maquillamos todo lo que es la zona de ojos y cara. Bueno, pues la verdad que parece como muy laborioso, ¿no? Me decía que, bueno, una hora, una hora y pico en hacerlos. Fíjate que parece incluso mucho más, yo creo, ¿no? Sí, y después el pelo, pues ellas, como son también peluqueras, pues lo prepararon ellas. Yo quiero preguntaros, que seguro que hay mucha gente en casa que para el día de Halloween está pensando en hacerse, pues algo, y no es tan profesional. ¿Qué consejo les daríamos para que puedan hacer una sangre real? Que yo creo que es uno de los grandes debates que tiene la gente cuando hace esto. ¿Cómo se puede conseguir una textura de sangre? Pues mira, yo les aconsejaría que fueran a la Academia Ballina y allí tenemos garrafas de sangre y allí se la podemos vender. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues vamos a seguir viendo el proceso de este maquillaje, que no sé si está ya terminado, os queda un poquitín. Te lo va a explicar Alba lo que ha realizado. Pues nos hemos basado en un maquillaje de bruja, ya que, bueno, su edad también va más con ello. Y, nada, nos hemos puesto con, bueno, la sangre, ya sabes, en Halloween, con el terror. Y arañita, tela de araña, bueno, todo lo que tiene que ver con lo de la bruja. Qué bueno, qué bueno. Oye, pues muchísimas gracias por estar con nosotras hoy, las chicas de la Escuela Ballina. Nosotros continuamos, nos vamos a venir por aquí, porque yo tengo un montón de cosas que hemos traído para este programa especial de Halloween y aún nos queda mucho por vivir. De momento nos vamos a ir hasta LaserLol. Es un centro donde podemos practicar este deporte, que en León es un poco desconocido. Nosotros ya la tuvimos aquí hace unos poquitos programas, si os acordáis, y nos contó en qué consiste esto de los juegos de láser. Mi compañera Vanessa ha estado allí y me consta que se ha divertido muchísimo. A la vuelta os vamos a enseñar también cómo podéis simplemente, pues de una manera muy económica, en el mercado de los miércoles, comprar una calabaza, vaciarla por dentro y convertirla en un gracioso adorno para Halloween. Nos vamos a ver ese reportaje con mi compañera Vanessa y a la vuelta os lo cuento. Buenas, Carmen. Hola, ¿qué tal Vanessa? Bueno, por aquí me he dado una vuelta por Lope de Vega, número 9, y de repente LaserLol. Me estoy quedando impresionada con todo lo que tenemos aquí montado. Cuéntame, ¿de dónde surge esta idea? Bueno, pues nada, esta idea surge de crear un espacio de ocio diferente en León, algo que no había, una alternativa para un poco el sector, sobre todo de adolescentes, pero que luego hemos visto que la idea es extensible a otros colectivos. Todo el mundo pasa por aquí, disfruta en el karaoke, en las partidas láser, en las fiestas temáticas. Bueno, hace un poquito de cosas que a lo mejor en León no se hacían a menudo o eran difíciles de conseguir. Bueno, es que yo, mira, he llegado. Lo primero tenemos un fotocoll detrás. Sí. Estupendo para los niños pequeños, bueno, y los no tan pequeños, cuidado que a mí me gusta sacar las fotos de fotocoll. Sí. Por aquí mesas, pues si queremos venir a tomarnos algo. ¿Al fondo? Un karaoke. Un karaoke. Pero me he fijado y son como las butacas del cine. Son súper curiosas. De hecho son butacas de un cine. Son butacas de un cine. Sí. La idea es que también puedas ver ahí los partidos de fútbol. Aquí ofrecemos una comida que denominamos Good Fast Food, porque dentro de que es una comida rápida, buscamos que todos los ingredientes siempre sean naturales y sanos. Por ejemplo, las patatas son patatas fritas caseras, tenemos unos panes especiales con algas anticancerígenas y cosas así, nagues de pollo que realmente es pechuga de pollo rebozada. Bueno, son cosas que a cualquier madre le puede gustar para que su hijo meriende o para que cualquier mayor. Y luego, vamos, está mal que yo lo diga, pero creo que están muy bien cocinados y que tienen una aceptación muy grande y que a la gente les está gustando la comida que se sirve. Si yo la quisiera venir a celebrar mi cumpleaños aquí, ¿podría? Sí, por supuesto. Tenemos unos horarios diferentes, unos de tarde para niños a partir de 5 años y otros a partir de las 9 de la noche para ya los mayores, en los que no hay cabida para los niños. Bueno, en horario de tarde es importante decir que los papás no pueden estar normalmente. Si son muy chiquitines los dejamos, pero si son mayores no, para que los niños se porten mejor y los papás tengan ese rato para ellos. Incluso los pueden cerrar el local para hacer un cumpleaños, como ya se ha dado el caso. De cualquier manera, yo creo que el objetivo de venir aquí a Láserlón es pasarlo bien, ¿no? Por lo que estoy viendo. Al final es un lugar de ocio para todos los leoneses y algo nuevo. Exactamente. Porque a mí me ha dejado, pero sorprendidísimo. La verdad que eso sorprende mucho a la gente cuando entra porque no se imagina lo que tenemos aquí dentro. No, 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 para nada, yo no amo. Bueno, y hablando del láser, yo no tengo ni idea. Yo veo al fondo unas luces, algo que tenemos ahí, pero no sé qué es. Cuéntame qué es eso. Bueno, pues el láser es, tenemos un recinto de 200 metros cuadrados en el que hay unos hinchables, unas armas y unos monitores principalmente. Entonces, son partidas, es un deporte en realidad, lo que pasa es que aquí lo hacemos, lo convertimos en un juego, ¿no? Y se juega con misiones. Juegamos misiones de 5 en 5 minutos en los que hay que conseguir determinados objetivos. Bueno, yo por lo que me estás hablando creo que deberíamos irnos ya. Yo lo quiero probar, así que les dejamos aquí. Vámonos, yo, vámonos, yo, a jugar y que yo sé. A ver, chicos, para matar al contrario tenemos que darle 5 disparos, ¿vale? Para continuar jugando tenéis que ir detrás de la columna, yo voy a estar sentada en un suboffer negro, entonces ahí os voy a revivir con la pistola mía, ¿vale? Cuando nos quedamos sin munición tenemos que apretar el botón rojo que tenemos aquí a la derecha, aquí, ¿vale? El botón negro del otro lado es para cambiar de disparo normal a modo ráfaga. Tenemos que disparar a apuntar a los sensores de la cabeza del equipo contrario porque tenemos una mira roja. Cuando se enciendan las pistolas vais a tener una mira roja, apuntamos a los sensores de la cabeza o al sensor este del arma, ¿vale? Hay que ser un poquito precisos. ¡Vamos! 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 Láser LOL, la verdad que tiene muy buena pinta, ya sabéis que podéis celebrar allí eventos, cumpleaños y que ahora en diciembre también de cara a navidades van a tener un montón de actividades que bueno pues podéis ir a visitarles y apuntaros, yo he tomado buena nota porque la verdad que tiene muy buena pinta os hemos dicho que a la vuelta os íbamos a contar también como podéis preparar en casa alguno de estos adornos aunque la mayoría de las cosas que nosotros tenemos aquí que tienen tan buena pinta son de mundo goloso y es que ya sabéis que el jueves de la próxima semana, el jueves día 30, si venís hasta aquí hasta el deseo a partir de las 9 de la noche en la calle García primero y venís disfrazados, eso sí, que es la noche previa a Halloween os vamos a regalar pues un montón de dulces y un montón de regalos seguros solamente por venir a vernos os voy a explicar cómo hemos preparado esta calabaza, la voy a desmontar para enseñarles la a la vuelta pero eso va a ser nada, después de unos instantes nos vamos un momentín a publicidad y a la vuelta la desmontamos ¡No os vayáis! ya estamos de vuelta, continuamos en esta noche de domingo en 8 Magazine Extra y aquí no tenemos, mira ya la tenéis abierta esto es una calabaza normal y corriente que podéis ir el próximo miércoles al Mercado de la Plaza y encontraréis un montón de puestos que tienen calabazas así muy chulas, incluso más grandes que esta lo que hemos hecho ha sido cortarle la parte de abajo como si fuera una tapa y la hemos vaciado por dentro hemos sacado todo lo que es la fruta de la calabaza, lo hemos echado a un bol para guardárselo para mamá para que ella haga una crema de calabaza o lo que ella quiera, no lo tiréis y luego le hemos dibujado una cara un poco terrorífica y le hemos metido dentro unas velas y es un adorno muy fácil, muy económico y además lo podéis comer para ponerlo en la terraza de vuestra casa en el jardín o donde vosotros queráis igual que esto hoy vamos a hablar de muchas cositas que hemos traído pero no se nos olvida una de nuestras secciones fijas de los domingos y es que tenemos un nuevo capítulo con el Educador TV En el capítulo de hoy vamos a conocer a un perrito que se llama Duby que es un perro adoptado que tiene muchos miedos y ha acudido a Fran y a Gonzalo, su dueña pues para intentar convivir un poquito mejor y conseguir superar estos miedos vamos a verlo y vamos a conocer a Duby, atentos Un día más os vamos a traer un caso muy importante, un caso que genera muchas llamadas a nuestro número de teléfono vamos a ver el caso de Duby y su dueña, Begoña, un perro que presenta mucha actitud de miedo un perro que ha sido adoptado, que su dueña no habrá laborado adoptándolo y realmente siente un gran problema a la hora de sacarlo a la calle, muestra muchísimo miedo Cuando hablamos de miedo vamos a hablar de un montón de cosas, no solo miedo sino a ver si el perro es inseguro si realmente es miedoso, si realmente tiene una fobia grande con el entorno, ¿vale? Vamos a ver todas las diferencias de la etiología y vamos a ver un poco este mundo de Rodea realmente un perro que tiene esos niveles de miedo, un perro que sufre y es importante empezar a trabajar con ellos cuanto antes Hoy tenemos aquí a Begoña y a Duby, Duby es un perro adoptado de unos diez meses de edad, que adoptó de la protectora y resulta que siendo tan joven el perro muestra señales claras de alerta, de miedo, de inseguridad, ¿vale? y eso es lo que pretendemos un poco mostrar, este perro por los signos que da, aunque ahora es que es aquí más tranquilo al estar en un verde, en un entorno urbano, da muestras claras de establecerse dentro de la escala de la inseguridad, el miedo y la fobia en el escalón de lo que sería miedo-fobia, ¿vale? ¿Qué diferencia encontramos entre una cosa y otra y por qué lo sabemos, vale? Una inseguridad, el perro da respuestas racionales, evalúa la situación del entorno, busca alternativas, busca un referente ¿vale? No hay un bloqueo digestivo ni cognitivo, es decir, el perro puede centrarse en cualquier otra cosa que como hemos visto antes en alguna de las imágenes, ¿vale? Se ve que el perro se bloquea se bloquea y solo piensa en huir, en huir, en huir, no busca referente, no busca nada, ¿vale? Entonces eso realmente significa que no está en esta escala de inseguridad sino que vamos a pasar a ver la del miedo si concuerda con cómo es él, ¿vale? Cuando un perro tiene miedo, su respuesta emocional es de alta intensidad, es decir, empiezan a verse respuestas asociadas a flor de piel tipo reactividad o huida, ¿no? Antes él mostraba mucha huida, ¿vale? Y los procesos cognitivos empiezan a bloquearse, el perro seguramente tenga un bloqueo digestivo parcial incluso no busca referencia con su dueña, simplemente quiere salir, ¿vale? No es un perro inseguro, es un perro que realmente sufre El problema primero y más importante es que no quiere salir de casa No puedo ni sacarle del portal, tengo que llegar a cogerle en brazos porque es terror salir a la calle Hasta que llegamos a un sitio un poco tranquilo, pues es una batalla con él porque tira, se esconde y no quiere, no quiere salir a la calle Las bicis le aterran, la gente corriendo, los carritos de la compra, los niños, los ruidos, los árboles, las farolas, es todo Bueno Begoña, vamos a hablar un poquito de la etiología del problema de tu perro ¿Sabes lo que es la etiología del problema? Pues no Son las causas, las causas del miedo que muestra Duby Como sabéis, como ha comentado antes Gonzalo, Begoña adoptó al perro con 8 meses Y ahora tiene 10 meses Tan solo un trabajo de 2 meses que realmente lo ha hecho muy bien porque aunque presente estos miedos, has hecho un trabajo de vínculo, como te dije el otro día muy importante, de referente Tu perro te tiene como el referente cuando se ha hecho a la calle la que le soluciona los problemas ¿Qué ocurre? Que tenemos que evaluar siempre las causas de ese problema En el caso de Duby, al ser un perro adoptado, tenemos ese hándicap de que no las conocemos al 100% Pero hay que evaluar si realmente tiene problemas con hombres, con mujeres, con un coche, con una bicicleta, con un ruido Como ya vimos y como hemos visto en los vídeos anteriores Duby muestra mucha, mucha reacción con ruidos Con ruidos, con alguien que se acerca muy fuerte Entonces tenemos claro sobre los puntos que tenemos que trabajar Una de las herramientas que vamos a ver más adelante es el tema de las correas ¿De acuerdo? Por eso le hemos puesto ahora una correa larga Para que Duby esté con nosotros más tranquilo Como veis estoy al lado de él y ya tiene una correa larga Él se encuentra más tranquilo, más relajado Vamos a ver enseguida, enseguida Qué herramientas vamos a utilizar para trabajar con tu perro Begoña, enséñanos qué correa utilizabas habitualmente con Duby Una Flexi, ¿verdad? Sí Vale Vemos que estas correas Con perros que tienen problemas de miedo Vale, extensibles de toda la vida No nos gustan demasiado No nos gustan para ningún perro Más si cabe con un perro que tenemos problemas de miedo ¿Por qué? Generalmente estas correas solemos tender a hacer esto ¿Vale? ¿Qué ocurre con esto? Si nuestro perro se encuentra con un estímulo Por ejemplo, si yo tengo miedo a la cámara Y el perro tiende a huir Coge distancia para poder decir Mira, necesito esta distancia Necesito... Que me está dando mucho miedo Y nosotros, clac, cortamos la correa Le estamos diciendo al perro que no tiene opción a hacer nada Que no tiene opción a habituarse O a aprender que ese estímulo no es un problema Sino que le estamos diciendo muy claramente Con nuestro manejo de correa Que se quede ahí Que se sensibilice Que realmente tu perro está sufriendo Está diciendo ¡Wow! Me da mucho miedo y no tengo opción de huir No tengo opción de huir Entonces, una de las herramientas que utilizamos Como hablábamos antes Son estas correas tan largas Son un poco complicadas de manejar Por el tema de los 10 metros Pero fijaros la diferencia Ahora que se acerca la cámara Tiene un poquito más de miedo Pero Duby Hace un momentito Las imágenes de antes Estaba todo el tiempo Todo el tiempo Intentando huir ¿Por qué? Porque tenía esta correa ¿Vale? Ahora estamos con gente Estamos en una zona En la que está pasando gente a distancia Pero él ha elegido Estar aquí con nosotros No le estamos forzando Está eligiendo Estar con nosotros Está tranquilo Además Lleva un arnés Le hemos hablado en programas anteriores Que utilizamos siempre arnés Sobre todo con este tipo de perros Y con las correas largas Le vamos a permitir Que él coja la distancia necesaria Para habituarse a los estímulos Que realmente queremos trabajar con él Begoña Te cuento Las herramientas que utilizamos Con este tipo de perros Como Duby Son muy amplias Una de ellas Las herramientas que vamos a utilizar Que es lo que llamamos El perro tutor ¿Vale? Un perro que le va a ayudar Seguramente A conocer el entorno Mucho mejor A poder explorar Zonas que a él le dan más miedo A poder caminar En una ciudad En la que hay estímulos Que a él le dan miedo Sin esa necesidad De estar huyendo todo el tiempo ¿Vale? Como veis Como estás viendo Begoña Enseguida interactúa Nos comentabas Que lo que más le gustaba Una de las pocas cosas Que le gustaba hacer Era interactuar con perros Como vemos Es un perro que enseguida Le dice ¡Va un perro! ¡Qué guay! Vamos a olerle La perrina Sí va como veis Bueno Evidentemente Está haciendo un pis ahora En el verde Y es un perro que mira Enseguida conecta Todos los sentidos Es un perro que a nivel sensorial ¿Vale? Es incapaz De explorar el entorno De olfatear De ver las cosas De una forma tranquila Y cuando tenemos un perro cerca Es capaz de olfatear el pis De marcar seguramente Como vemos Ahí tenemos Es capaz de hacer pis En una zona En la que hace unos minutos No estaba tranquilo Entonces Seguramente con este perro tutor Vamos a trabajar durante Bastante tiempo Para que le ayude Simplemente a superar Ciertas situaciones De la vida diaria Uno de los ejercicios Que vamos a plantear Con Begoña y con Duby Es el ejercicio de olfato Ejercicio de conexión del córtex ¿Por qué? Porque vamos a ver Que un perro Que conoce el entorno Por el olfato Es un perro Que va a mostrar Muchísimas menos reacciones de miedo Y se va a habituar A muchos entornos Simplemente con comida ¿Vale? Cortada muy pequeñita Vamos a buscar Que el perro la olfatee Evidentemente No se trata de un juego De tirar comida al suelo Y que el perro la vea Y la busque Sino que se encuentre Comida en el suelo Sin más Estamos en una zona Como veis Verde Además hoy ha llovido Está húmeda Y es una zona rica en olores En un perro como Duby Que tiene demasiadas emociones negativas Que está todo el tiempo pensando Que algo malo va a pasar Que me van a hacer Estos ejercicios Le van a venir muy bien Fomentan la conexión Del corte cerebral Que como veremos En el programa más adelante Es una zona de cerebro Que buscamos Que los perros Estén activando constantemente Y que además En Duby Es súper súper importante Hoy hemos visto Y ya hemos visto La reacción que ha tenido Con la perra Que ha sido mucho 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 Muy muy visual Mucho más tranquilo Mucho más relajado Olfateando Es capaz de olfatear a la perra Es capaz de olfatear el entorno Y vamos a ir viendo Poco a poco Como la intervención Que vamos a realizar con Duby Quizá dentro de un mes Quizá dentro de dos Vamos a ver si podemos grabarle Para que veamos la diferencia De un programa como el de hoy A un programa como el que intentaremos hacer Dentro de poco Como hemos visto Duby es un perro Que realmente tiene Un problema bastante serio De miedo Fobia En un contexto urbano Que ayudándole un poquito Simplemente sacándole A un contexto Donde tiene más trabajo de nariz Donde el perro puede olfatear Y puede tener Un comportamiento exploratorio El perro Mejora mucho A nivel emocional El perro baja la alerta Es importante No obligar al perro Es decir No inundar No llevarlo a un estímulo Urbano Súper, súper fuerte Otra cosa que no hacer Es no dar correcciones Al perro Si el perro tira Si el perro gruñe Si el perro ladra Porque hay perros Que realmente tienen mucho miedo Pero dan respuestas De reactividad Es importante que al perro No le castiguemos No le riñamos ¿Vale? ¿Por qué? Porque él está pasando Realmente un mal momento Y si aparte Hacemos un proceso Asociativo negativo Con esa situación Agravándolo más Con correcciones y castigos ¿Vale? Pues vamos a tener Un problema mayor En cuanto a qué hacer En una primera fase El perro tiene que salir De ese entorno Y hacer una terapia De reducción de estrés Importante Correditas largas Buen ambiente Donde el perro se sienta cómodo Y que haya mucho comportamiento Exploratorio Nada de corrección Yo creo que este perro Dentro de un tiempo Podremos grabar algo Muy interesante con él ¿Vale? Porque es muy joven Y aunque está muy afectado Con el tema de los miedos Puede mejorar mucho Nuevamente en la sección Enseñame algo Hoy tenemos a un perro Muy especial Un perro que lleva También mucho tiempo Con nosotros Laster Border Collie Con María Nos van a enseñar Una de las habilidades Más chulas Más divertidas que tienen Además nos interesa mucho Porque esta habilidad La construimos Con una herramienta Que utilizamos Muy habitualmente Que llamamos Target de mano María nos va a explicar Un poquito Como lo ha construido Bueno pues Como ha dicho Fran Se trata de que El perro haga un target De mano Es decir Que te toque la mano Muy bien Y luego con esa habilidad Que tiene Pues se lo trasladas A la rodilla Y entonces hace algo Así como Pata Muy bien Gancho Muy buena Gancho Muy buena Gancho Muy buena Gancho Muy buena Gancho Hoy en Razas Curiosas Os presentamos El West Highland Terrier O más conocidos Como Westy Hoy tenemos Un macho Y una hembla Chicho Y Frida Y a sus dueños Elena y Arnaldo Que nos van a presentar Un poquito más En qué consiste esta raza Y de dónde viene Y cómo conviven con ellos Los Westy Son una raza Que procede de Escocia Y originalmente No eran blancos Sino que eran Marrones O de diferentes colores Hasta que los seleccionaron Porque era una raza Cinegética Y bueno Pues al ser blancos Se diferenciaban mejor De las presas que cazaban Hoy en día No se suelen usar ya Para la caza Se suelen utilizar más Como animal de compañía Y eso Tienen un carácter Muy terrier Hemos visto El análisis del problema Del UBI Los miedos que tenía Hemos hablado De la etiología De la causalidad De las causas De esos miedos Y hemos visto Algunas de las herramientas Tan solo Un par de ellas Quizá El olfato Como hemos hablado Y el tema Del manejo de correa Tan solo son un par de ellas Vamos a trabajar Vamos a hacer Una intervención holística Sobre su caso Pero hoy hemos dado Unas pequeñas pinceladas De lo que puede ser Un perro Con grandes miedos Y unas pequeñas pinceladas De lo que vamos a comenzar A hacer con él En este caso Realmente Nuestra herramienta Fundamental Va a ser siempre La motivación No obligar al perro No inundar al perro Por eso le preguntaba A Begoña Que es lo que le gusta Al perro Y vamos a ver Como con sus motivaciones Este perro Poco a poco Va a poder ser Un perro normal Un perro que no deje De sufrir Y pueda vivir En un entorno urbano Lo mejor posible Nos vemos el próximo día No inundar al perro El educador TV Ya sabéis Todos los domingos Aquí en 8 Magazine Extra Hoy hemos conocido A ese perrito Que se llama Duby Y la próxima semana Tendremos Muchos más consejos Con ellos Y que si tenéis Algún problema Con vuestra mascota Con vuestro perrín Queréis ponernos En contacto con ellos O queréis hacer alguna pregunta Para que en el próximo programa Ellos os contesten A través de nuestro programa De televisión Ya sabéis Que solamente Tenéis que escribirnos A través de nuestro Twitter Que hacemos Arroba8Magazine Extra Que ahí Podéis comentar Con el hashtag del programa Podéis preguntarnos O sugerirnos Todo lo que queráis Continuamos En esta noche terrorífica Que estamos viviendo En este domingo Y como veis Todo lo que tenemos por aquí Que tiene muy muy buena pinta Nos lo han traído De mundo goloso Tenemos estas piruletas De chocolate y de caramelo Tenemos estas brochetas De gominola Bueno Y tenemos Un montón de cosas En ese cubo El próximo jueves Todos los que os acerquéis Hasta aquí Hasta el deseo En la calle García primero Y vengáis disfrazados Que es la noche previa A la noche de Halloween Pues os vamos a regalar Todas estas cosas Os vais a poder llevar dulces Piruletas Un montón de cositas Que tenemos por aquí Simplemente por venir El jueves que viene A compartir la grabación De los programas De la semana que viene Con nosotros Y venir disfrazados Pueden venir los más peques Pueden venir los mayores Podéis venir todos Porque bueno Les vamos a repartir Muchas chuches Seguro que les apetece Y se lo van a pasar muy bien A la vuelta Vamos a hablar además De establecimientos De aquí de León Que bueno Pues ponen a su servicio Para estos días Sus establecimientos Vamos a visitar floresterías Y vamos a ir también Hasta Mundo Goloso Donde ha estado Mi compañera Vanessa Y bueno Pues se ha traído todo esto Y nosotros Lo vamos a ver Todo esto nada En unos instantes A la vuelta De publicidad Así que quedaros con nosotros Aquí en 8 Magazine Extra Ahora te damos 8 razones más Para seguirnos Cada noche De lunes a viernes Toma nota Es más divertido Mucho más cercano Y nos entretiene Cada noche Y me ayuda A promocionar Lo que hago Y además Salimos nosotras Anda y nosotras Y también Sale nuestro pueblo Y me insisto en León De una forma Que no conocía Ahora somos 8 Magazine León El programa de noche Que todos los leones Se recomiendan Te esperamos De lunes a viernes A las 9 y media De la noche En la 8 León Continuamos En esta noche De domingo Estamos Ya lo sabéis En ese programa De los fines de semana En 8 Magazine Extra Y en este domingo 26 de octubre Estamos preparándonos Para esa fiesta de Halloween Que ya quedan Muy poquitos días Para que llegue La noche más terrorífica Del año Os estamos dando Pues algunas ideas Para que sepáis Donde podéis ir A comprar vuestros dulces Donde podéis ir A haceros un maquillaje Súper original Os estamos contando Pues diferentes Empresas de aquí De León Que ahora de cara A estas fechas Nos lo ponen muy fácil Pero también Que no se nos olvide Que aunque esto de Halloween Estaría muy españolizado Nosotros aquí Celebramos la fiesta De todos los santos Y vamos a dar una vuelta Por algunas de las floristerías De León Que también Pues hemos querido Pasar por allí Para en estos días Pues un poquito señalados Y un poquito especiales Daros alguna buena recomendación De esas floristerías Que ponen todo su empeño Para ponéroslo Un poquito más sencillo A la vuelta Estamos aquí A ver si me da tiempo A comerme una de estas galletas Que tienen una pinta fantástica Y os cuento Donde podéis ir A conseguirlas De momento mirar Todo lo que podemos encontrar En el sector de floristerías Aquí en León Bueno Juan Yo he llegado Y lo primero Aquí huele estupendamente Eso te lo tengo que decir Que huele de maravilla Y lo segundo Me he fijado Que tenéis un montón de ramos Cuéntanos Cuál es vuestra función Lo que hacéis aquí día a día Bueno Pues el día a día Es emitir emociones Que es lo que pretendemos De motivar a la gente Con nuestras flores ¿De qué manera se consigue eso? Pues poniendo mucho cariño Cariño y voluntad Yo te comentaba antes Vamos a ser Voy a ser un poco chivata Detrás de las cámaras Que me ha sorprendido mucho Mucho, mucho Cómo es esta floristería La personalidad que tiene ¿Verdad? Veo que cuidáis mucho la estética Yo pienso que Tú y si vienes a un sitio Es porque te llama algo la atención Es lo que tendemos Buscando Vamos Que me he fijado Mira que raro Que diferente Es lo que intentamos hacer Y veo que bueno Cada ramo tiene un toque peculiar ¿No? ¿Cómo hacemos un ramo? ¿Cómo podemos Al final darle ese toque diferente? Pues el toque diferente Bueno En principio Tienes que tener una formación Una base Y luego pues está el gusto Está en el color Hay que ser un poquito Psicólogo Entonces eso Lo intentamos transmitir En nuestras composiciones Bueno Sabrán todos Que nos queda muy cerca Ahora el día El especial de todos los santos ¿Cómo nos preparamos Una floristería como vosotros Para afrontar este día? Pues mira Con mucho trabajo Haciendo el trabajo antes Lo que se pueda Agilizar Cositas Las bases tenadas preparadas Los envoltorios Los lazos hechos Vamos a tener todo previsión Porque son días de mucho La gente viene Pues pum Lo quiero ya Bueno Hay que estar un poquito preparado ¿Hay algo en especial Que quiera la gente Para ese día? ¿Algo que se reclame más? ¿Algo que guste más? Pues mira Por ejemplo Nosotros lo que más demanda tenemos Pues son los centros Yo hago dos tipos de centro Y es lo que más demanda Ahora está Este año nos ha sorprendido La venta de flor artificial Que yo soy un poquito reacio Porque bueno Como es una cosa muerta No me No sé Me cuesta más trabajar con ella Pero bueno Este año ha sido un poquito Sorprendente Que bueno Hemos sentido bastante flor artificial Bueno Juan Yo te voy a hacer comprometerte Un poquitito ¿Vale? Bueno O mojarte Como quieras llamarlo Yo quiero saber ¿Cuál es tu ramo favorito? Que ahora mismo tengas hecho Bueno pues de los que hay en la tienda Mira Este en forma de L Tiene unas rosas rojas Es uno de los colores Que más a la gente le gusta Me gusta en estos días El rojo y el blanco Yo he de decir Que nunca había visto Un ramo de esta forma Y que me parece muy muy bonito Aunque sea artificial la flor Como hemos hablado Porque esperáis a traer la flor Para que esté fresca Para ese día ¿Qué dos tipos de flores Tiene este ramo? Pues mira Este ramo Por ejemplo Esta composición Tiene orquídea falenosis Y rosas rojas Me parece muy curioso Muy curioso Y que queda muy bonito Un verde Con una hojita Para darle unos toques Un poquito de frescor Bueno yo creo que Ya hemos hablado tú y yo bastante Y yo ahora lo que quiero Es que me enseñes Cómo se hace un ramo ¿Parece? Efectivamente Vamos Tú y yo Bueno Begoña Aquí Juan y yo Nos hemos colado A medio ramo Llevamos ya hecha la base ¿Cómo hacemos estas bases? Bueno pues primero Cogemos una tarrina Le ponemos la esponja Luego le metemos el verde Que son las coberturas Diferentes tipos de verde Y bueno como es una composición Para un nacimiento Le hemos metido paniculata Que le da así como Un tono relajante Al arreglo Y nada Y ahora vamos a colocar Las flores Que en este caso Son lilium con rosas Porque bueno Es para un encargo De un nacimiento Y le vamos a meter Los tonos Que nos ha encargado el cliente Veo que las rositas Son un poco Son raras Yo siempre estoy acostumbrada Blanca o roja O rosa Pero así como un doble tono Nunca había visto Vienen varios tonos Realmente es un ton Es por ejemplo Ves el color principal Pero bueno Luego ves el veteado alrededor Y queda muy bonito Si 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 La verdad es que Es impresionante Luego a la hora De hacer las composiciones Claro pues es mucho más vistoso De hacerlo con una rosa De un único color Bueno pues yo te dejo Seguir trabajando Me voy a quedar aquí Me voy a quedar mirándote A ver como haces Este ramo para el bebé Vale Que tengo mucha 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 Bueno Begoña y Juan Yo os tengo que decir una cosa Yo de momento No soy mamá Pero el día que lo sea Quiero uno de estos Para mi niña Yo os lo digo Es una preciosidad Es una preciosidad Es muy bonito Es mucho Bueno pues os dejo Seguir trabajando Para el especial Todos los santos Que lo tenéis muy cerquita Y tenéis que andar Bastante apurados Ya de tiempo ¿Verdad? Bueno chicos Hasta luego Muchísimas gracias a vosotros Aquí me pilláis Progando estas galletas Que os he dicho Ya sabéis Que están riquísimas Además Nos han traído De mundo goloso Igual que un montón De cosas que tenemos Por aquí Venimos de darnos Un paseo De ver esa floristería Floristería Manso Una de esas empresas Que de cara a estos días A este día tan señalado Nos lo ponen Un poquito más sencillo Pero yo estoy seguro De que en casa Ahora mismo Os estáis muriendo De envidia Me estáis viendo Probar todo esto Que tengo por aquí Y estáis diciendo Bueno ¿Dónde podemos ir A conseguirlo? Ya os hemos contado A lo largo de todo El programa de hoy Todo lo que tenemos Por aquí Ha salido de la tienda Mundo goloso Esa tienda Que la verdad Que entrar allí Es como meterse En un sitio de cuentos En un sitio de hadas Pues también ahora Para Halloween Han preparado cositas Muy especiales Yo sé que mi compañera Vanessa Ha estado allí Pues hoy mismo Creo que ha estado por allí Nos ha traído todo esto Que tenemos aquí preparado Y se lo ha pasado pipa Así que vamos a verlo Y coger buenas ideas Porque todo esto Lo podéis preparar Para vuestras fiestas El próximo viernes Bueno Monse Yo me he dado una vuelta Por aquí por Borgo Nuevo Una calle muy concurrida De León ¿Verdad? Sí Últimamente sí Yo me he estado dando una vuelta Y de repente Golochoc Una tienda Una tienda En la que yo no he estado Nunca ¿Qué es Golochoc? Como puedes ver Es un mundo de chocolate Tienes aparte de todo Lo que te puedas imaginar Hecho con chocolate Pizzas Muebles Cerveza Pasta para comer Luego tienes todo chuches Lo mismo que tenemos Ese mundo goloso Tendrías aquí Encurtidos Frutos secos De todo un poco Bueno Antes Vamos a decírselo a ellos Y que lo sepan ya ¿Verdad? Hemos estado tú y yo hablando Yo te he estado Cotilleando toda la tienda Y he visto un marco Que tenemos por aquí detrás Pero que me parece muy curioso Sí Esto es un marco de fotos Te comes la chocolatina Y luego te queda el marco de fotos Casi todas las cositas Tienen doble juego Por ejemplo De las pizzas Nos pasa lo mismo Que primero nos lo tomemos Y luego lo quitamos Exactamente Las típicas minutitas Que compramos Para echarle a las tartas Exactamente Lo que pasa Que es mucho más gracioso Para hacerlo Para decorar tus tartas Con los distintos sabores Blanco, negro Con leche Vamos Que te haces una tartas Pero el chocolate Sabe muy bien Exactamente Sí Está rico también Y luego por aquí A mí una cosa Que también me ha sorprendido Es este Muffy Que pone ahí Muffy Pero no es un Muffy ¿No? Esto es crema hidratante ¿Y cómo se aplica? Es una barra de cacao Que al contacto Con la piel húmeda Te vas frotando Y se transforma en crema Es super hidratante Todo con productos naturales Y cacao ¿Y luego cómo nos deja? ¿Qué olor nos deja La gente en el cuerpo? Aquí en este cuerpo En esta tienda Chocolate Chocolate ¿No? Es lo que queda No te queda otro remedio Tenemos un tema Que es a lo que hemos venido ¿No? Halloween Lo tenemos ahí Al fondo de la tienda Primero hemos enseñado esto Porque a mí me ha fascinado Yo lo tenía que enseñar A todo el mundo Que supiera que esto existe Pero bueno Tenemos al fondo de la tienda Halloween ¿Qué supone para vosotros? ¿Qué supone para vosotros? ¿Qué tenéis que hacer Para prepararos para un día como este? Pues nosotras en Halloween Preparamos pinchos Con distintas rominolas Todo lo más terrorífico que podemos Pues con vampiros Calabazas De todo un poco Luego tendrían papeleras Que son calabaza Para que los críos Vayan pidiendo las chuches Por la calle Y sus chuches Tienes moneditas Tienes lámparas De Halloween Telas de araña De todo un poco Vamos, que estáis a la moda En el trucotrato, ¿no? Exactamente Aparte cuando los niños vengan Ese día también tendremos Su sorpresa Ah, bueno, pues les diremos Que vengan Se tienen que pasar Si no, no hay sorpresa Si no hay trucotrato No hay regalo Bueno, pues entonces ¿Sabes lo que vamos a hacer tú y yo? Les vamos a dejar ellos aquí Y nos vamos a ir tú y yo A ver cómo me preparáis Una cesta de esas de Halloween Con el trucotrato ¿No? Ahí vamos Vámonos Pues bien Hola, buenas, Cristina Hemos llegado a la zona Más terrorífica de la tienda ¿Verdad? Es verdad, sí Bueno, he de decirte Que he perdido a Montserrat Por el camino Porque se ha quedado Comiendo un chocolate O sea, que mírala la tía Mírala No me extraña Bueno, ¿qué te pillamos haciendo? Cuéntanos Bueno, pues estoy haciendo Un cubo para Halloween ¿Vale? Con gusanitos Y algunas chuchas Es para que los niños Vayan a hacer el trucotrato ¿Verdad? Eso es Sí, perfecto Eso es Y nada, estoy aquí Haciéndolo También, bueno Tenemos galletas ¿Las galletitas Las elaboráis vosotros? Sí, las elaboramos Nosotros también Son súper divertidas Y muy graciosas La verdad Y que para un día sí Un detalle Son muy originales Y gustan muchísimo A los niños les encanta Bueno, y ahora Una vez que tenemos Ya la bolsa todo metido ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Cuál es el paso siguiente? Pues nada Lo metemos aquí En el servicio de Halloween Lo que veo que es Muy buena opción Es que, por ejemplo Como todavía estamos Teniendo un buen tiempo En León, ¿verdad? Este cubo Para luego los niños Que se vayan al parque Con él a jugar Claro Les viene estupendo O sea, le das un doble feo ¿Sí? Bueno, yo os veo Hacerlo a vosotras Y me parece súper sencillo Pero luego me pongo Y no He de decirlo Bueno, es una práctica ¿Qué os parece? Queda muy bonito Muy naranja Muy Halloween, ¿no? Al fin y al cabo Que la gente se vaya preparando Que el 31 está ahí Que nada Que lo tenemos A la vuelta de la chula Bueno, pues con el cubo Les vamos a dejar Y con esas pequeñas Unas Cuéntanos ¿Qué son? Unos jotecitos de cristal Con Bueno, con gominolas Para el truco trato Eso Pues les dejamos Con esas dos cosas Y tú y yo Nos vamos a ir a comer Un bombón Los giros Estos hombres Las chicas Las chicas Las chicas Las chicas El truco Las chicas Las chicas Las chicas Las chicas Las chicas Corazings Las chicas Sonido Los tapecol ¡Qué buena pinta! Bueno, pues ya lo habéis visto, la verdad que se ha divertido mucho mi compañera Vanessa, anda que no es lista, se lo ha pasado bomba. Nosotros nos vamos a dar una vuelta más por ese sector que a nosotros nos interesa más, el de las floristerías, ya sabéis que ese Día de Todos los Santos aquí en nuestro país es una de las fiestas que también más celebramos, aunque Halloween ya está muy extendido también entre nosotros, y también queremos ofreceros esa posibilidad para que conozcáis algunas de las empresas que para estos días se ponen a nuestra disposición. Nos vamos a ir hasta la floristería Aqua porque nos prestan un servicio muy personalizado, también hemos querido estar allí y mirar todo lo que hemos visto. Bueno, un paseo hasta la avenida Madrid 9 nos hemos dado y nos hemos encontrado con Aqua, Yolanda. Te voy a decir una cosa, yo he entrado y me he quedado absurda, o sea, esto es el mundo de las flores en vivo y en directo, ¿no? Sí, sí. Bueno, es una profesión que nos gusta, aunque llevamos 8 años con la floristería, ya llevamos más de 20 años dedicadas a esta profesión, y la verdad que, bueno, yo creo que cuando una persona de verdad lo lleva con pasión, pues se nota en su trabajo. ¿De dónde surge la idea de Aqua, de ese nombre tan curioso? Bueno, pues, bueno, buscábamos un nombre así comercial, cortito, que no fuera así muy difícil de reconocer, y entonces, mirando un poco la variedad de rosas, la que más le gusta a nuestra madre, porque, bueno, somos dos hermanas las que componemos aquafloristas, pues es la rosa Aqua, es un nombre, digamos, de variedad, y entonces nos gustó, Aqua, Aqua. Digo, bueno, agua tiene las flores, digo, nos gustó así el sonido que tenía y lo reconocible que era, y entonces, pues decidimos ponernos aquafloristas. Bueno, aquí tenemos la flor de Aqua, que ya la hemos traído. Yo te tengo que decir, no soy entendida en el mundo de las flores, pero me parece muy curiosa, es una flor que yo nunca antes había visto. Bueno, la rosa sí, obviamente, pero no esta variedad. ¿En qué se diferencia del resto de rosas? Bueno, es una variedad quizás un poquito delicada, no es quizás la más resistente, ni la más quizás llamativa, pero el color que tiene es muy llamativo, porque es un color intenso, pero no demasiado agresivo. Quizás nos gusta por eso, por su color rosa-liláceo. Bueno, Yoli, ahora que tenemos claro de dónde surge vuestro nombre, ¿a qué os dedicáis aquí en Aqua? Pues mira, hacemos todo tipo de arreglos florales, o sea, desde bodas, bautizos, comuniones, un funerario, hacemos testas de plantas, arreglamos jardineras, no sé, un poquito de todo. Somos muy versátiles. Hombre, si te digo realmente, a mí, por ejemplo, lo que más me gusta es el mundo de la boda. Bueno, Yoli, y ahora para todos los santos, ¿qué tipos de arreglos podéis hacer para la gente? Bueno, digamos los más populares o los que tienen más éxito son los centros y las palmas. También es verdad que hacemos arreglos más pequeños para búcaros o jardineras de nicho, que el espacio es más reducido, pero aún así pueden lucir tan bonitos como un panteón o un sitio mucho mayor. Como hemos hablado de esas flores, yo quiero que ahora quiero verte, que me enseñes cómo hacemos un ramo tú y yo. Bueno, tú, porque yo si lo tengo que hacer muy bien no va a quedar, todo se ha dicho. Así que les dejamos aquí y tú y yo nos vamos a hacer un bonito ramo que yo quiero verlo. ¿Te parece? Sí, sí. Pues vámonos. Bueno, Yoli, pues por aquí llegamos tú y yo a tu lugar de trabajo habitual. Sí. ¿Qué tipo de ramo vamos a preparar? Pues bueno, como hemos estado hablando de las rosas aqua, a las cuales tenemos nuestro nombre, pues vamos a hacer un bonito ramo con una media docena de rosas aqua. Muy bien, me parece muy buena idea, además va a quedar precioso. ¿Tenemos eso? Este verde se llama aspidistra. Es un verde que utilizamos mucho porque, bueno, también es muy versátil, lo podemos utilizar en esta forma y luego podemos hacer unos pequeños lazos como este. Mira qué bonito. Para, digamos, darle otro aspecto al ramo, un poco más actual, más novedoso. Luego vamos a utilizar la famosa paniculata, esta florecita blanca que a todo el mundo le gusta. Queda muy fina, ¿verdad? Sí, sí, rellena y tal. Y bueno, como digo yo, es la estrella de estos días. Un poquito de verde de relleno, en este caso es eucalipto. ¿Da olor? Sí, no tanto quizás como el de las infusiones, pero sí, sí, también tiene un cierto olor. Pues una variedad ornamental. Y nuestras bonitas rosas afuá. Bueno, pues empezamos. Yo no voy a parpadear, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! bueno pues yo creo que no hay mejor manera de acabar que mostrándoles a todos de cerca este ramo verdad sí sí pues que lo vean y que lo disfruten gracias bueno pues hasta aquí nuestro programa de hoy en esta noche de domingo ya lo habéis visto también en floristería agua se ponen a nuestra disposición en estas fechas y con todo esto que hemos preparado aquí en el deseo en la calle garcía primero vamos a dar por finalizado nuestro programa de hoy un programa en el que hemos visto muchísimas cosas igual también que ayer que tuvimos aquí a mes y a los hombres de bonanza y nada deciros que nosotros nos volvemos a ver el próximo fin de que viene volveremos a estar aquí cada sábado y cada domingo a partir de las nueve de la noche pero que mañana lunes a partir de las nueve y media tenéis una cita con mis compañeros dan y enma en ese 8 magazine león diario que también pues de lunes a viernes podéis ver podéis pues disfrutar de él en esta casa en la 8 león nada deciros que el próximo jueves todos los que se acerquéis hasta aquí el jueves día 30 y que vengáis disfrazados pueden venir los más pequeos de la familia podéis venir los mayores podéis venir todos juntos podéis venir como queráis todos los que se acerquéis hasta aquí y vengáis disfrazados os vamos a regalar pues cubos como estos de mundo goloso os vamos a regalar pues tiruletas de galletas vamos a regalar un montón de cositas así que no nos faltéis y venir a divertiros con nosotros el próximo jueves día 30 el próximo fin de semana nos vemos aquí como siempre en 8 magazine extra y mañana tenéis una cita con dan y enma en el diario ser felices y buenas noches muy suavemente te acaba te cumplís más no tiene moral y es difícil de ensaciar te gusta y todo lo das 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lechelar ha patrocinado 8 magazine león extra el próximo lunes 3 de noviembre llega a la 8 león el primer programa dedicado íntegramente al mundo de las bodas si quiero nos mostrará los trailers de boda más emocionantes de bodas reales y la reacción de las parejas al verlos por primera vez el próximo lunes 3 de noviembre danos el si quiero en la 8 león qué permiso de conducir quieres sacarte 4 locales en león para hacértelo más fácil elige autoescuela colón una autoescuela que se adapta a tu ritmo de vida nuestro equipo de profesionales te enseñará y ayudará durante toda tu formación contamos con una amplia flota de coches para todos los gustos para todas las experiencias visítanos autoescuela colón mucho más que una autoescuela dalima fórmate transforma tu futuro obtén tu permiso de conducir cap mercancías peligrosas maquinaria pesada gestionamos tus planes de formación bonificada realiza con nosotros tu máster universitario te formamos a distancia online realizamos contratos de formación dalima formación formación en movimiento tu meta nuestro reto te vamos a contar un secreto existe un lugar en la carretera donde los caballeros modernos vienen a descansar con sus monturas todos los que nos van a contar en un secreto Es un lugar de fácil acceso, vigilado y seguro. Este lugar es vuestro castillo, caballeros grandes y pequeños, sea cual sea vuestro destino y vuestra montura. Nuestro grupo de profesionales y los mejores equipamientos os esperan. Y para tu hogar, DivaGas, nuestro servicio de reparto a domicilio que te aportará todas las ventajas de ser nuestro cliente sin moverte de tu casa. Nuestro club de caballeros os cuidará y recompensará vuestra fidelidad. DivaGas. DivaGas. Para que tu descanso sea siempre cómodo y seguro, nuestros castillos en Benavente, el Burgo Ranero y la Bañeza te darán la mejor acogida. Castillo Grupo, ¿nos guardas el secreto? En Alcalde Miguel Castaño 46, junto a la Plaza Santa Ana, Cárnicas, La Paramesa. Matanza propia, sin intermediarios. Carnicería, obrador y sala de despiece. Elaboración directa al público y por encargo, envío a domicilio. 12 variedades diferentes de hamburguesas, pinchos preparados, carnes blancas, embutidos, quesos. Cárnicas, La Paramesa, al lado de la Plaza Santa Ana. Cárnicas, La Paramesa, del campo a la mesa. Cárnicas, La Paramesa, del campo a la mesa. La Venta, del aldeano. Lugueros. Aizcorri, un local moderno con la mejor tradición culinaria. Con unos productos seleccionados y una cocina de vanguardia. Nuestros pinchos, la cuidada variedad de vinos, la cerveza premium de bodega. Tu cita obligada para el desayuno, el almuerzo, para compartir unos momentos y unas tapas. Aizcorri, tu referencia en Astorga, en la Plaza de España número 5.